¡Vamos a ver cómo le afecta esta primera situación difícil! Esto es 0'30. Se la saca de encima el uruguayo. Cuatro bolas de break. Ahí se la pilló bien a Ausburger. Segundo servicio. Un poquito de lo que podía darse en esta final, por donde pasaban los tiros, como se dice vulgarmente. Y creo yo, ahí la definición de Ramos para consolidar la frase que creo yo, o creíamos, mejor dicho, que el partido no iba a pasar tanto por Ramos. Buena defensa de Chosas. ¡Voy, voy! 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 ¡Voy, voy, voy! Ojo con esa bolita, hay que se pueden caer con los cristales en cuanto gane un poquito de humedad. Bueno, la que se inventó otra vez, se le complicaba esa bola a Ausburger. Esta no, esta se le va. Un gran punto de los cuatro, buen trabajo defensivo de recursos como este. Diez ganadores para Torre Ramos, uno de momento nada más para Chosas y Ausburger. Y ahí la saca el loco, Torre, por cuatro para mantener la ventaja. Uno, nos quedamos por aquí. Vamos a banquillos. Ellos y nosotros. Atención a esto, 30 iguales. Ahí le da otra oportunidad para lucirse a Ausburger. Esta la recupera el loco. Esta no pasa, esto es 30-40. Ojo porque Ausburger parece que no ha empezado nada cómodo. Le están tirando muy bien el globo, eligen muy bien el momento. Torre está espectacular. Vamos a ver si pueden zafar ahora. Esa bola que se termina cayendo. Tienen que intentar golpearla antes de que entre en el cristal. Puntaco. Atención a esto. Con tranquilidad ahora Diego. Ahí se la trajo a Ausburger. Pero claro, ya cuando consiguieron una buena volea, claro, ya le son. Servicio al medio. Lo define Torre, lo define Torre. Esta bola que no sale, esta bola que no sale. Ahora sí, ahí pegadito a la red. Estampan este 0-1 en el marcador en el primer set. Hemos puesto ya esa encuesta. ¿Habrá terceros sí o no? Bueno, ahora la diferencia no es tanta como se veía al principio el favoritismo de Schoenberg. Porque 60, 63% ahora mismo dicen que sí habrá terceros. Ahí le pega muy bien. Logró tocar, pero cayó arriba de la red de Torre. Ahí lo van a ver en esta repetición. Agarramos. Ojo a este punto, ojo a este punto. 30 iguales. Pegadísimo a la red ahí, Ausburger. La bola que pasa acariciando la red dos veces. Ninguno lanza un globo. Sigue todo por abajo. Ahora cambia Torre. Qué buen punto. Parece un entrenamiento. Ahí se saca muy inteligentemente la presión. 40-30. Sí, eligiendo muy bien el momento, ¿no? Tienen una... Ahora sí, de la sensación, ¿no? Que lo que comentábamos, Ausburger. Más globitos sobre el caso del loco. Juego más lento. A ver si por ahí se puede desesperar. Pero el loco manteniendo el juego. A ver si en algún acelera. Impresionante lo de Ausburger. Encontró un ángulo increíble. Este chico, Leo Ausburger. Ahí está. 6-1. Ahora están break arriba. Ausburger, choza 3-0 en el segundo. Sí, fíjate que en el primero vimos sobre todo como apretaban muchísimo con la volea. Ramos y Torre incomodaban mucho a Ausburger y no había manera, ¿no? Ahora, el recurso es claro. Muchísimo globo sobre el caso del loco. Es un poquito lo que intuíamos. Y muy inteligente el loco ahora, también cambiando. Necesita eso, ¿no? Que no busquéis constantemente el choque de RBC. Bien, bien. Vamos, atrás. Ocho, ocho. Atrás. Atrás. Quita, quita, arriba. Sal, 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 que llega. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bueno! ¡Qué buen punto acabamos de ver en esa salida de Torre. Sí, fíjate que se prueba con el por tres. Torre, ahí llega. Uy, esa bola le patinó. Atrás. No quiere arriesgar y reinicia ahora el uruguayo. Uy, qué buena defensa. ¡Qué bien la puso ahí! Diego Ramos para mantener el servicio. Están... 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 ¡Qué buena bola puso a Urbúrguer ahí! Buscando... Y no está fino. Qué bueno el huequito que encuentra el loco. ¡Qué bien la puso ahí! Mucha gente siguiendo esta retransmisión. Ahí la dejó blandita Sabó la torre del otro lado de la red. El globo. Buen bloqueo de Ausbúrguer. ¡Qué otra, qué otra! ¿Lo define a Chosas? No. ¿Lo define a Ausbúrguer? Esto que sigue. Una locura de punto. Grítelo. Grítelo, Nico. Grítelo, Nico. Grítelo, Nico. Grítelo. Nico. ¡Puntajo, amigos! Un dos set. Ausbúrguer, Chosas, 6-2. La final del Mónaco Master se va a jugar a un solo set. Taca, taca, el duelo en la red. ¡Ahí salta Ramos! Nico Torre. Y definir de esta manera. Así. Los señores que no han estado cómodos. Que se tomen mucha pausa entre punto y punto. Oye, 40-15. Paciencia, no nos impacientemos en este momento. ¡Ahí la saca con mucha facilidad! Servicio para Ausbúrguer. Se prueba Torre. Saca Torre. Saca Torre. Llega Ausbúrguer. Esto que sigue. Ahora la toca con clase, con mucha calidad. Diego Ramos. La frustración del lado de Chosas. Que vio que tenía esa bola para tirar un globo un poquito mejor. Y se la dejó ahí a placer para que Diego Ramos amagara con la pegada. Ese partido que se tuvo que disputar en el Club Tenis Padre Soleil. Contra una pareja de previa, González Ronco. Sí, sí. Y lo ganaron en tres también. Sí. Qué bueno ese paralelo de Agustín Torre. 40-30. Bueno, qué bloqueo. Vale, vale, está. ¡Mate! Bueno, se va, Ramos. ¡Barbaridad! ¡Pontaco! ¡Ven Uruguayo! Pero, ¿dónde la puso? Mire qué ángulo. Tiene más clase que un colegio este chico. Impresionante. Se llevó el aplauso. Que le han encantado a Diego y a alguno al loco. Están jugando mucho con segundo en el día de hoy. ¡Vamos! 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 Bueno, insisten con ese globo al medio. La contra de Augsburger. Mucho trabajo. Fíjate, es momento de no hacer el arma de la cuenta. Nadie se quiere equivocar. Uy, qué punto. Qué buen punto. El punto de la final. El punto de la final. El punto de la final. Lo define Augsburger. Sigue, sigue, sigue. No, esto sigue. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Locura! ¡Total! ¡En Mónaco! ¡Pontaco, amigos! El público en pie, por favor. Están todos en pie. Hasta el príncipe se paró. A aplaudir. A ir a bloquear, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué pasa. Suba, gracias. Nada, tranquilo. Cómo se la quita encima. Llega, llega esta también, Chosas. Es buena. Lo espera ahí en la red. Llega todo. Ahí lo está volviendo, loco. Otra más que devuelve a Augsburger. Impresionante lo del pibe este. ¿Qué hizo? Ahí lo manda nuevamente al fondo Ramos. ¡Locura total! ¿Qué has hecho, niño? ¿Estás loco? ¡Qué barbaridad de Leo! Todos los recursos. ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Qué locura! Pero sí lo tienen en nuestras redes sociales. Estuvo hoy en el club en Tenis Pádel Soleil junto a Arcel Albianco, Job y el entrenador. Y saludamos también a Luis García. Que está siguiendo esta retransmisión. ¡Qué bien le pega a Uruguay y la saca otro mini break! ¡Ese soy yo que grita! ¡Uh! ¡Qué manito! Sus mejores tiros en el momento más importante. ¿Cómo envuelve ahí esa magia? Cuando había un poquito más alta, se le termina quedando baja y precisamente por eso el taponazo toca la red y se termina marchando. ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Final del partido! El título para estos dos, los pibes Alex Chosas, Leos Burger, que se llevan el título. El título de aquí de Mónaco. Espectacular partido. 7-6 en el tercero. La finalísima de dos parejas que se merecían el título. Sí, la verdad que muy contento por el triunfo que tuvimos acá. Teníamos unos grandes rivales como Agustín y Diego. Sabíamos que era un partido que había que luchar, que luchar, que lo iban a hacer muy lentos, que no iba a ser nuestro ritmo. Pero nada, agradecer a la gente que vino acá a disfrutar del tremendo partido este. A Fabriz, por el escenario, toda la gente que trajo. Esto es muy hermoso jugar acá. Y nada, mandar y dedicar este torneo a mi familia que me está bancando. Seguro habrá sufrido mucho. Y felicitar a Alex por el primer título acá. Y bueno, ojalá poder volver otro día. Sufriendo, así es como nos definimos. Siempre tenemos que ganar sufriendo. Si no, de otra manera no se puede. Nada, no tengo palabras. Estamos muy felices. Es lo que veníamos buscando. Como te dije ayer, no íbamos a venir a jugar. Era una realidad. Yo no estaba al 100%. Hicimos, sacamos fuerza de donde no teníamos. Tomamos el vuelo y vinimos a jugar este torneo hermoso. Y hoy por hoy podemos decir que somos campeones. Así que estamos muy felices por eso. Nada, agradecer también a nuestro coach. Que se portó muy bien toda la semana. Hizo un gran trabajo. Así que Lopa, también esto es tuyo. A mi familia, que bueno, se lo dedico. Que es todo para ellos esto. Los amo con todo mi corazón. Y nada, somos campeones. Vamos, Leito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!